Y si me da por nombrarte, chamacita es de cantar Soy criollo de otro lugar, que gusta ser convidado Al verme realzar tu verde cuando vas a despertar Y si me da por nombrarte, chamacita es de cantar Bordoneando, yo te traigo Sin pensarlo, solo andando Bordeando hoy tus orillas, tus palmares litoral Eso para la gente de Entre Ríos, provincia que quiero mucho A La Paz, a la familia de Teresita Y también, vos sabés que un primo hermano de mi papá Chalchalero, Aldo Sarabia Murió en un accidente en el año 61 Se casó con una enterriana Yo tengo dos primos enterrianos Que son Carlos José y su hermana Y aprovecho para mandarles un beso grande Estos primos que tengo Qué país tan lindo tenemos Qué cosa increíble Uno lo recorre de punta a punta y se vive enamorando Recién hablábamos fuera de micrófono De la importancia de enseñar folclore Y hablábamos de Yamila Gafrune que sacó justamente un libro enseñándole a los maestros De cómo meterse Estuviste con ella Claro, hicimos un disco juntos Con chicos En un coro de Miguel Gómez Carrillo Un gran amigo desaparecido que murió jovencito Y bueno, y con Yamila Hicimos un disco, digamos, lo disfrutamos tanto Porque es una persona que yo quiero mucho Mucha gente pilla que es mi mujer Qué lindo canta su mujer Sarabi, sí Pero bueno Algunas personas Siempre me O sea, le mandan saludos a ella A través mío O algunos Le mandan saludos a mí a través de ella Así que Pero en realidad Es un encanto de mujer Existe la amistad entre la mujer Yo creo que Mira, te digo que sí Somos amigos Y la verdad que Cuando tenemos que hablar de cosas así Cualquier tema Lo abordamos perfectamente Porque nuestros padres fueron muy amigos Y mejor que Cafrune con mi papá Pero además En ese priorito de que ella es una mujer Y yo un varón En cuanto a la amistad Siempre estás a decir Esa cuestión tonta de machismo O de no creer que se puede ser amigo Y Mariana Carrizo Yamila Cafrune Son amigas Mariana Carrizo es una chica coplera ¿Viste? Sí, claro Es una gran amiga también Y la quiero mucho Y cada vez que vinimos a series Nos sentamos a hablar Y parece que estuviera hablando con un flaco Por las cosas que hablamos ¿Viste? Es decir Hablamos tan Claro Tan Tan Así Frontalmente de las cosas Está bueno tener amigas Porque ¿Viste? ¿Viste?